Hola a todos Ah pues... Bueno, el que nos está hablando es un marido Bueno, empezamos con el dedo ¿Cuál es este nivel? Ah, tu ed... Ah sí, sí, sí Estoy organizado Fue una plana La debilidad Está bajada Na bora Y no es lo que se puede ocultar 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 Ni llegamos ni al boss Así es de vez Me estás diciendo que te sigues, me estás confundiendo Me estás diciendo que te sigues, me estás confundiendo No soy un man, ni tengo nombre, no mentira, no vaya a ser mi nombre real No vaya a ser mi nombre real El potito Tiramos el potito No, no, no Pero ¿por qué estás pa' arriba? Estoy bajando Me voy pa' arriba porque sí Voy a seguir Mejor se veamos al revés ¿Algún problema? La luz estaba abajo, la luz estaba abajo El Free-Five no me ganó Soy muy malo. No entiendo tu nombre. Bueno, lo voy a editar. No entiendo tu nombre. Ay, no entiendo tu nombre. Estoy a la chica de mi. Yo no voy a seguir. Sí, lo voy a dar. Tal vez Tal vez Me veo tu directo completo Tu video De 24 minutos Lo veo ¿Por qué te toca en revés? Te moriste No vi Me está pasando una máquina Nada más me voy a un pin Arriba 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 En el medio No, no ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer? A ver, este es más fácil Vale, vale ¿Qué hago? Es lo más fácil Y trámate yo soy el ato Arriba 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 No puedo copiar. Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 ¡No!